Luego de que la legislatura alardeara sobre la posibilidad de disminuirse los onerosos salarios de los que disfrutan los diputados locales, el presidente de la mesa directiva del 74 Parlamento, José Antonio Salas Valencia, reculó al evadir contestar si aterrizaran realmente la promesa. Lo anterior abordado por los medios de comunicación durante la formal entrega-recepción de la 73 a la 74 legislatura, evento que se realizó en el Salón de Recepciones del Congreso Local. Salas Valencia fue cuestionado acerca de la dieta salarial que reciben mensualmente un legislador que, según propias palabras del dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, rebasa los 180 mil pesos. El diputado de Extracción Panista evadió contestar a cuánto asciende el salario mensual de los legisladores en el Congreso del Estado y se amparó en que llevan dos días como representantes populares y desconocen los números que recibirán como percepción mensual. La propuesta de disminuir al menos 50% los salarios de los diputados locales, esa petición de los legisladores emanados de Movimiento de Regeneración Nacional, no obstante ningún representante popular de oposición, ha manifestado abiertamente su desacuerdo e incluso prometieron que impulsarán dicha propuesta. Sin embargo, Salas Valencia ya titubeó al momento de ser cuestionado sobre la disminución de su onerosa dieta salarial y se limitó a contestar que la intención es que sí reciban un salario.